Y ahora un avance informativo de Noticias 34. El presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, se dirigirá al país este martes a las 8 de la noche para anunciar medidas para hacer frente al coronavirus. Este lunes, 16 de marzo, fue llevado a cabo una reunión del Consejo de Gobierno Ampliado en la que se dieron instrucciones a los titulares de todas las instituciones del Estado para prevenir el contagio de los servidores. Para Morro Noticias, Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 809-579-3674. Morro TV, Canal 34, se ve diferente.